¡Ani! 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 ¡Oye, Kami! ¿Por qué llamas a My Melody? No debió dejar su teléfono en la mesa, señorita Kuromi. ¡Ani! ¡Bien! ¡Acabo de recordar! ¡Qué cosa! Dijiste que un número desconocido te envió esa foto de Romina, ¿cierto? ¡Sí! ¿Y qué, Colimo? ¿Intentaste enviar un mensaje a ese número? ¡Y enviar! La busqué por mucho tiempo. La Piedra de los Deseos es una reliquia familiar. Romina es un problema que no podemos olvidar. Pero... no llegaba a ninguna parte, así que te busqué, Kuromi. ¿Pero por qué no lo habías mencionado antes, Gureko? Porque yo... ¡Las tres somos indetenibles! ¡Sí! Así es, Kuromi. ¿Y a dónde iremos después? ¡Les siento mucho! Oye, tranquila, Gureko. No hay necesidad de llorar. Tranquila. Estoy seguro de que la señorita Kuromi te entenderá. ¿No es cierto? ¡No aguanto más! ¡Es demasiada información! ¡Me están volviendo loca! ¡Por ahora solo quiero estar sola! ¡Déjate tranquila! ¡Señorita Kuromi! ¡Nos vemos! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida?